Sí, en este video veremos cómo son los juegos creados en México, el país que no solo es el más poblado de Latinoamérica, quitando Brasil, sino que es el referente para cualquier gringo si le preguntas acerca de los países del sur, donde muy posiblemente piensen que todo el sur es México y Brasil. Pero, así como son el país referente, lo serán también en la creación de juegos latinos, pues, solo diré que se vienen cositas increíbles en este ámbito para México, y también les advierto que en este video hay una sorpresa para ti, así que no te vayas y sin más demora, ¡vamos a darle! Antes de sumergirnos en el video, veamos el cómo se va a dividir este para que no se me confundan, pues. Primero, veremos cuáles son los juegos más comunes de conseguir, así como los más exitosos, trascendiendo las fronteras y logrando coronarse como un éxito. Luego, hablaremos sobre la polémica de juegos que vendían humo o directamente estafaron a su público, porque sí, a mayor número de creadores de videojuegos, mayor probabilidad de que estas cosas pasen. Y ya por último, iremos a juegos más desconocidos, pero que se ven como joyitas. Y espero que estén atentos al video, porque si bien este símbolo que sale aquí arriba, significa que ese juego será sorteado en este video, sí, sí, así como lo escuchan. Así que sin más que decir, comenzamos con Maluca. Este juego está inspirado en la mitología tarahumara, que vendría a ser una de las muchas etnias que coexistían en el país y que es parte de su cultura. En este juego, a simple vista, me recuerda un poco al Journey del estilo visual, pero con un gameplay donde deberemos ir matando bichitos mitológicos mientras vamos aprendiendo sobre la cultura tarahumara. Y si bien el juego se ve muy bonito y todo, tiene algo que lamentablemente es una constante que se mantiene en muchos de los juegos latinos, y es la repetitividad, ya que a medida que vas avanzando, vas notando que las peleas se vuelven algo repetitivas y con puzles que tienden a ser excesivamente fáciles o casi inexistentes. Pero aún así, en cuanto a la historia y el cómo la llega a contar, está bastante bien. Sin embargo, tienen que mejorar eso de lo repetitivo que puede llegar a ser. Otro juego que se ve exquisito, pero aún así tiene sus fallos, es Pato Box, un juego que a primera vista me recordó mucho al Punch Out de la Wii. Es un pinche juego todo bello y hermoso. Aunque me acuerdo que pedí de ganarme una Wii en un concurso de ese juego de Punch Out por perder contra mi prima en una pelea por confiarme de más. O sea, ya iba ganando, ya iba ganando, joder, vos, pégale, deja de burlarte, pégale, pégale. En fin, Pato Box destaca no solo en sus peleas con jefes, sino en su apartado gráfico, combinando objetos en 3D con objetos en 2D. Y el hecho de que todo esto esté en blanco y negro le da un toque único que lo caracteriza bastante. Sin embargo, y aunque sus peleas de jefes sean muy buenas y los gráficos excelentes, el juego peca de mostrar partes de la historia mediante notas. Y también el tener que ir caminando por la empresa de boxeo, que bueno, es entendible porque es parte del lore, el cual no contaré, pero aún así es un juego de peleas. ¿O no? Pues, déjame pelear todo el rato. También hay que decir que el juego tiene una duración de 6 horas aproximadamente. Bastante poco, pero hey, la verdad, si puedes darte el lujo de probarlo y quitando lo malo, las peleas son exquisitas, al igual que la música, de verdad. Pero, ahora que ya vimos los juegos que pudieron ser un éxito pero fallaron en el intento, ¿qué tal si les muestro un juego que verdaderamente llegó a ser un éxito fuera de México? Ganando incluso premios de la comunidad, premios al mejor gameplay y premios a la mejor simulación. Esto todo en su año de lanzamiento, el cual fue el 2015. Y no hablo de nada más y nada menos que Kerbal Space Program. La verdad me quedé sorprendido cuando me enteré que este juego era originario de México. Pero, digo originario, porque si bien lo idearon las compañías de Squad, los cuales son una compañía de la Ciudad de México, el juego se volvió tan exitoso en su tiempo que les cedieron el mando a la estadounidense Private Division, los cuales también tuvieron apoyo de la NASA, la ESA y la JAXA, que les dieron datos para poder hacerlo más realista. Así que si bien se originó en México, hay que aclarar que muchos entes y personas de varios países colaboraron en su creación. Pero, al fin y al cabo, podríamos decir que se creó en México. ¿Cómo de que no? ¿Y de qué va el juego y por qué tantas agencias espaciales manosearon y pusieron sus manos en él? Pues, el juego va de crear naves espaciales completamente funcionales y lanzarlas al espacio con el objetivo de aterrizar en planetas. Y creerás que es muy fácil. Pues, no. Cada objeto en el juego tiene una función específica. Digo, no por nada tiene el premio al juego de mejor simulación, porque tiene tantos detalles tan meticulosos, que si la gasolina es suficiente, que si la fuerza para salir de la órbita, que si la velocidad en el espacio y funciones para adelantar el tiempo. O sea, tantos detalles que es increíble. Tanto así, que hasta trabajadores de la NASA han llegado a jugar el juego y hablan muy bien de lo increíblemente apegado que sería a la realidad. Sin embargo, los derechos del juego fueron comprados muchos años después por Take Two para hacerle una secuela, la cual fue un fracaso. Tanto así que cerraron el estudio que pusieron a cargo para su creación, causando 70 despidos... Estados Unidos y sus compañías que solo quieren sacar plata, nada del otro mundo. Pero bueno, tampoco es algo que solo pasa en los Estados Unidos, ¿saben? Ya que al igual que allá, aquí hay también... personas un poco malintencionadas que prometían mucho y acabaron entregando... Nada. ¿Qué? Y aquí tenemos dos casos. El primero, el cual recaudó dinero de Kickstarter para su creación y a la hora de la verdad desaparecieron dejando atrás el chat de Discord vacío y posibles estafas cripto. Con mi abogado. Y el segundo, que no sabría decirles si están vendiendo humo o no, porque puede que simplemente se hayan alejado de las redes para crear más tranquilamente el juego. Digo, tampoco ha pesado tanto tiempo. Comenzamos con el más polémico y es Midland, que al igual que Mulaka, pretendía hacer una historia sobre una de las etnias de México, con gráficos excelentes y una selección de clases, y mostraban mecánicas de sigilo y prometían muchas cosas, que terminaron siendo todo puro... humo. Pero, ¿qué pasó con los desarrolladores? Bueno, ellos crearon un Kickstarter para el desarrollo del juego. Y de hecho, contactaban con streamers y youtubers que les decían que mandaran a personas a participar en el Kickstarter y en base a cuántas personas metían en el Kickstarter, más recompensas le daban al influencer. La verdad no sé muy bien cómo funcionaba eso. Y luego ya compartí el post y luego me salieron con que no, bro, es que tienes que hacer que suenan al Kickstarter y base a cuántas personas metas al Kickstarter, ya vemos y colaboramos y... Y dije, no manches, esto es como abón, güey. Mejor te hubieran incluido como modelo. Es que también para eso, Ángel, para incluirte como modelo, tenías que meter no sé cuánta gente al Kickstarter. O sea, todo lo era base al Kickstarter. No era de apanas, nada. Pero tampoco puedo confirmarle si recaudaron algo con el Kickstarter ya que actualmente no se puede ver, debido a que la cuenta está en privado, al igual que todas las personas asociadas al proyecto. A medida que se iba desarrollando el juego en grupos de Facebook, habían dicho que querían meterle una mecánica donde las personas pudieran comprar personajes NFT o algo así. O sea, todo apuntaba mal y terminó mal. Pero quizás no estoy siendo muy justo. ¿Qué tal si vamos y les preguntamos a los creadores? ¿El qué pasó con el proyecto? A ver, a ver... Ok, YouTube está abandonado. Pero, hey, tenemos un enlace a Discord y... Ah, caray. Bueno, ¿y qué de Facebook? Sí, sí. Oh, vaya. No publican nada desde hace un año y limitaron los comentarios. Pero, eh, ¿ahora qué lo pienso? ¿Y si le dejo un comentario en el YouTube? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah... Ver... El segundo juego, no quiero ser muy duro con él y quiero creer que no es venta de humo y se llama Black Noise, el juego de terror ambientado en México, donde... Hey, hey, tengo que hacer una pausa porque, aunque ustedes no lo crean y luego de nueve meses sin ningún tipo de información, aparece el creador y da una entrevista en un canal de 200 suscriptores. Es más, es casi un milagro haber conseguido esta información, pero, hey, aquí la tienen. Y resulta que el proyecto se estaba realizando al nombre de Black Noise On You y, a medida que lo iban realizando, se dieron cuenta de que en realidad el juego iba a ser bastante costoso por las medidas que iba a tener el juego y que iba a ser bastante completo. Así que, el desarrollador y su equipo decidieron hacer una versión más pequeña para los móviles y PC llamada Black Noise Shutdown, mientras a su vez buscan un estudio grande de afuera que quieran comprarles la idea del proyecto. Entonces, la verdad es entendible que tarden tanto y no haya información del juego. Ya de paso, que el creador está haciendo el juego mientras sigue trabajando como ingeniero en alguna empresa. No está 100% dedicado al juego, así que no sé cuál sea su compromiso con este. Ah, y dato curioso es que dentro del equipo de desarrollo hay muchos mexicanos de todos los estados, incluyendo como escritor a Fred Palacios, guionista de Huevo Cartoon. Ojito, eh. Menos mal conseguir esa info literalmente a tres días de publicar este video en un video con 71 vistas. ¡71! Y a partir de aquí los quiero full pilas, eh. Porque les tengo 11 llaves para darles de alguno de los juegos que verán donde para participar lo único que tienes que hacer es escribir el nombre del juego que quieres. Y no es necesario que te suscribas, aunque si te está gustando el video y pues, la verdad no sé qué esperas. Porque si este canal con menos de 10.000 suscriptores es capaz de regalarte 11 juegos, imagínate si se suscriben y somos un canal más grande. Aparte que estamos creciendo muy rápido. Y recuerda que cuando escribas el nombre de ese juego solo podrás ser uno y estarás participando por ese. Así que piensa bien por cuál quieres participar. Bien, empezamos con Remnant of Drift. Y les digo, ¿recuerdan Pato Box? Pues este juego está creado por la misma compañía que Pato Box, la cual se llama Bromid. Ahora, Remnant of Drift es un juego de tácticas roguelike en el que puedes jugar, pausar y planificar. Y más vale que pienses bien cuáles serán tus acciones en el juego. Ya que, cada enemigo tiene una manera específica de atacar ocupando X cantidad de espacio y tendrás que saber no solo posicionarte sino cómo y cuándo atacar. En este juego que tiene un apartado de arte muy bueno y música que por lo que escuché está bien. No es algo que recuerde por siempre pero definitivamente no está mal. y una mecánica que no recuerdo haber visto antes. Un roguelike de este estilo seguramente habrá alguno pero la verdad yo no me acuerdo personalmente. Coméntame abajo en los comentarios a cuál crees que se parece. Por desgracia y aunque se ve muy bueno y tiene reseñas en su mayoría muy buenas no le fue muy bien. Y de verdad repito la frase de hay talento y solo falta apoyarlo. Algo similar le pasa a Devil's Kitchen. Este juego a partir de ya puedes ir y probarlo en una beta que voy a dejar en la descripción. Y el juego va donde eres un cocinero demoníaco y debes de atender a toda clase de criaturas sirviéndole comida exquisita en base a cerebros ojos mazorca y patas. Para servirles la comida a los comensales solo tienes que entrar a la habitación de ahí y buscar los ingredientes vamos no es tan difícil y si en los niveles bajos no tienes ninguna dificultad solo entras agarras los ingredientes sales y las cocinas las metes en la máquina y voilà comida lista pero a medida que avanzas tienes que agarrar rápido todos los ingredientes que fuiste a buscar y salir de ahí corriendo ya que morir es realmente fácil por la cantidad de bichos que van a aparecer y van a aparecer muchos. Mientras más órdenes completes más dinero consigues y tienes una historia de fondo con diálogos en español e inglés en este caso el juego se consigue en itchy.io y si les gustó lo que vieron los invito a probar la beta y así deciden si apoyarlo además los creadores del juego fueron muy amables conmigo y decidieron darme 10 llaves para repartir entre ustedes ahora ¿por qué no está en Steam todavía? bueno esto es porque todavía tienen que recolectar fondos porque aunque no lo crean en Steam se cobran comisiones para poder publicar tu juego así que de verdad no duden en apoyar ya que la verdad si está muy bueno lo jugué un buen rato y me recordó un poco al de Beijing of Isaac en algunos puntos cuando entraba en el cuarto de la comida ahora tenemos The Great Memories of Azur un juego que a primera vista uff solo miren este momento es súper bello y con un gameplay igual de bueno reseñas muy positivas donde no solo recalca lo buena de la música y lo bello del arte sino que el gameplay es muy bueno en realidad teniendo mecánicas donde usan a 3 personajes incluso o sea es un metroid indie que dura poco más de 5 horas y en realidad esa sería la mayor de las quejas ya que el precio no es nada barato costando aproximadamente 20 dólares en países fuera de Latam y en Latam costando el módico precio de 10 dólares que la verdad para una experiencia de este tipo está bien y para terminar con este apartado que la verdad es rapidito tenemos Nine Years of Shadows un juego que se ve simplemente precioso y con algunas escenas que me recuerdan a los caballeros del zodiaco o sea miren estas cinemáticas parece puto anime y este es otro metroidvania donde hay que destacar el buen diseño de niveles en cuanto a voces arte y música que si bien no es ultra memorable hace bien su trabajo en darle un ambiente al juego y al igual que el anterior no es muy largo esto hay que comprenderlo porque la mayoría de los juegos de Latam tienden a ser cortos porque tienen que sacarlo cuanto antes para poder sacarle algo de dinero ya que no hay apoyo por parte de grandes compañías o empresas nacionales cosa que en realidad pasa con casi todos los países de latinoamérica aún así y con muchísimo esfuerzo lograron sacar este juego y de hecho me puse en contacto con el creador ya que me parecía increíble el trabajo que habían realizado y me confirmó que en efecto la sede central donde todo se desarrolla es en México pero también podían darse el lujo de contratar personas de afuera con habilidades increíbles pero sí en su mayoría todo está hecho en México fue muy amable y de hecho me explicó que incluso actualmente siguen queriendo meterle actualizaciones al juego para arreglar errores y mejorar cosas de las cuales la comunidad se ha quejado y todo esto a pesar de estar realizando otros juegos que uff gente lo que se viene y es más se los voy a mostrar y entramos a la última sección del video que es los próximos juegos que vienen para el país pero antes si aún no lo has hecho de verdad quiero que toques ese botón de like pero ya vamos dale no quiero excusas y quiero hacerles saber que si quieres hablar conmigo hay una comunidad súper chida en el discord en la que estoy unido así que entrale y ahí estaré leyendo todos sus mensajes bien aquí tenemos mariachi legends un juego que al igual que el anterior se ve precioso y viene a mejorar cosas en las que fallaron en el juego anterior porque si al ser su primer juego las personas se quejaban de cosas que era por ejemplo que el juego se podía volver repetitivo después de cierto punto por faltas de combos o cosas así este juego actualmente está en fase de recolección de fondos para su creación en el kickstarter donde aparte podrán ver la historia y de qué va a tratar y muchísimas cosas que si les digo amplió el video a 30 minutos y por último mostraré juegos de méxico oh no y oh oh miren gente yo creo que ya se está acabando el tiempo y me urge irme la verdad corriendo de aquí así que les estaré dejando como tarea que investiguen este juego llamado méxico 1921 a deep slumber y la verdad es que diré que tiene una beta abierta y es para que no se me quejen de que alguno de los juegos no apareció pues sorpresa madafaka aquí tienes una lista recopilatoria y colaborativa con más de mil juegos mexicanos que incluyen los media y pueden poner filtros de búsqueda yo me tengo que ir y si aún no te decides si suscribirte a mi canal pues anda anda a ver este video que te recomiendo en youtube y quizás te ayude a decidirlo yo me tengo que ir aquí te tengo hijo de tu pinche ahhh ahhh